KW Continente presenta los análisis y comentarios del ingeniero José Isabel Blandón y Fernando Correa. Las modificaciones, porque va a volver a la Asamblea de Diputados. Un día también en el que hoy hay cumbre de presidentes en Panamá. Va a estar el presidente de Costa Rica y el de la República Dominicana junto al presidente Cortizo. Un día de marchas también. Hoy están convocadas dos marchas para esta tarde en contra de la modificación de reformas electorales. Un día en el que amanecemos con las magistradas ratificadas, pues ambas y dos de sus suplentes. Atención en el mundo, porque Ecuador una crisis de violencia. El domingo solamente hubo 12 muertos a balas. En los últimos meses ha habido 1.800. Una situación insostenible. En un momento en que la Argentina congela 1.500 productos para frenar esa inflación que ya rosa el 50% de los precios. Un día en el que el chavismo abraza como mártir a Alex Saab. Un discurso dado por su esposa y por el grupo de allegados a Nicolás Maduro. Recuerden, 806 y 9. Decenas sugeridas por KW Continente para hoy. Y, don José, buenos días. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio y en Canal 21 Next TV. Tenemos para ustedes una gran cantidad de noticias internacionales y nacionales y su vinculación con nuestro futuro, nuestro presente, nuestro futuro. Y es lo que es importante. Un país que vive en la cintura del mundo es importante lo que pasa afuera porque influye aquí. Lo que hacemos nosotros es tomar las noticias y traerlas al Plano Nacional para ver cómo entra la santa. Usted tiene la información, entonces usted toma los criterios. Ese es nuestro lema. Nosotros les informamos y usted decide. Debo dar la información porque acá falleció el profesor Juan Fidel Macías, quien fue alcalde de Colón, subgerente de la Zona Libre y director del Centro Regional Universitario en esta madrugada. Nos unimos a las condolencias a su familia. Bien, vamos a comenzar por lo que está pasando así en el mundo. Fíjese cuando hablo de la correlación de lo que pasa en el mundo, Fernando, y de lo que pasa en Panamá, y cómo la mayoría de los medios ignoran esto que yo le voy a decir, o no hacen la relación que es la que debiera ser noticia. A ver, ¿cuál es la noticia más importante que afecta a Panamá en este momento? En el mundo. Y que pone de relieve el canal de Panamá. ¿Cuál? Hombre, la crisis en el suministro, de la cadena de suministro en el mundo. Pero creo que no hay suministro comuniales. Ustedes fíjese, los puertos de los Estados Unidos congestionados, lo que explicaba ayer, los puertos en China, los puertos en el mundo. Y para que usted tenga una idea, el canal de Panamá conecta con más de 146 puertos del mundo. Del mundo. Entonces, ¿qué efecto tiene todo este retraso y toda esta crisis de suministro que se está dando en el planeta Tierra? Fíjese que no le estoy hablando de una región en el planeta Tierra. Bueno, tiene el efecto de que pone de relieve y marca a un nivel importante todas las rutas marítimas del mundo. Fernando, ¿y qué somos nosotros? Una de las rutas más importantes del mundo, que tiene el canal artificial más importante del mundo. No es que pasa la mayor cantidad, no. Es que es más importante, que une el océano Atlántico y el Pacífico. Y ahora pregúntese a usted, ¿cuántos reportajes usted ha tenido o cuántos comentarios usted ha escuchado de esta relación entre lo que está pasando en el mundo marítimo versus lo que está pasando en el mundo marítimo de la República de Panamá? Nosotros hemos traído con frecuencia gente que conoce el sector marítimo Fernando para que usted vea. Y yo le voy a dar alguna diferencia. Los Estados Unidos pasan por una crisis en sus puertos y ha tenido que intervenir el presidente de los Estados Unidos por el atascamiento que hay en el desembarco. Pero hay otro problema posterior, que es el suministro, que está llegando lentamente. Y aunque está llegando lentamente, la cadena de suministro se encuentra atascada. Mientras la República de Panamá, por el canal de Panamá, Fernando, ha ocurrido cosas interesantes que usted debe saber. Nosotros en los primeros ocho meses de este año, en medio de la pandemia, estamos movilizando la mayor cantidad de contenedores de la historia de nuestro país. Y es probable que lleguemos a 8,5% millones de teos. 8.5 millones de teos. Pasando por Panamá. Entonces, esta crisis global ha hecho, entre otras cosas, que Panamá tenga una importancia de este nivel. ¿Por qué es importante los 8.5 millones de teos? ¿Por qué este movimiento de contenedores genera riqueza, empleo, nuestro trabajo? Acabamos de firmar nuestros trabajadores con una de las empresas de... PCA. PCA y acabamos de terminar la actualización del contrato con Panamá Ports. Y este emporio de riquezas, más el canal de Panamá, que este año va a aportar más de 2.000 millones de dólares de ingresos. ¿Por qué? Porque nosotros ampliamos el canal y porque además nosotros, tenemos un uso mayor de esa ampliación y estamos pasando más carga, que es lo que importa para nosotros. Entonces, si usted mira, el mundo entonces mira a Panamá porque no hemos tenido paralización del canal. En medio de la pandemia, nosotros hemos mantenido la cadena del canal de Panamá, la cadena logística nuestra de transporte marítimo y aéreo en términos de carga abierta al mundo. Y los Estados Unidos están confrontando problemas que nosotros no tenemos. China tiene problemas que nosotros no tenemos y el mundo tiene un problema de suministro. Allá en Inglaterra hay problemas con los camiones. Acá nosotros no solamente tenemos el canal y los puertos, nosotros tenemos la característica de además de tener el canal y los puertos, tenemos el ferrocarril y tenemos el canal que conecta la carretera. Y todos los gobiernos nuestros se han preocupado por el desarrollo de esa estructura logística y se está construyendo, tenemos las zonas de 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 Panamá Pacífico que es un extraordinario desarrollo. Pregúntese cuántos reportajes usted tiene de Panamá Pacífico. ¿Cuántos reportajes tiene usted del avance de la zona? En medio de los clientes tradicionales nuestros de cargas que eran Venezuela con el problema de Ecuador. Nuestra competencia de Colombia no ha podido superarnos a nosotros el fraude de Nicaragua de construir un canal y el deseo del presidente de México López Obrador de construir un canal seco por el Istmo de Tehuantepec. eso será el futuro pero hoy en medio de la pandemia y en medio de esta crisis global nuestra estructura de comunicación entre el Océano Atlántico y el Pacífico cobra relevancia histórica como nunca antes. Como nunca antes, exacto. Entonces yo le pregunto ¿Usted ha visto estos análisis estas discusiones estos debates en los radares o en los debates abiertos o cerrados? No. Este es un tema fundamental para nosotros en donde nosotros hemos hecho un gran esfuerzo porque además ampliamos carga y por eso yo me pronuncio por el desarrollo del proceso negociador entre Minera y Panamá que es un hecho porque eso es carga. Nosotros tenemos que generar más carga en Panamá. Más carga en Panamá. Porque eso genera riqueza y la riqueza se traduce en generación de empleo y necesitamos a usted nuestro modelo pero eso es otra discusión. Este es la cosa que usted le debe prestar atención. Cuando yo miro el problema de los puertos en los Estados Unidos pienso cuando ellos se fueron de aquí ellos nos dejaron algún puerto de estos. No. Puertos para Ataboga nada más. Sí, los puertos donde estaban aquí eran para llegar barcos de guerra. Una cosa es eso y una cosa es bajar contenedores. Entonces nosotros en un periodo corto de 30 años incluyendo desde el gobierno del presidente Eldara comenzamos a atraer y atraer la inversión en puertos el desarrollo de ese proyecto gigantesco que es Panamá Pacífico el desarrollo de todo lo que tenemos en infraestructura la conexión y modernización del canal que jugó un papel desde 1985 ¿por qué yo le planteo esto? Porque cuando usted ve el problema de los puertos aquí en China piense nosotros aquí tenemos un canal que conecta 146 puertos del mundo del mundo ¿le parece poco? Entonces a mí me gustaría que los canales otros hicieran reportajes sobre el desarrollo del canal vistas cuántos barcos tenemos nosotros en la bahía mira ese barco alclado en la bahía ahí no se va mi novia que viene mercancía que pasa por Panamá cuántos reportajes usted ha visto sobre el valor del agregado del desarrollo de nuestros sistemas portuarios versus gigantes como Brasil nosotros tenemos aeropuertos que ellos nosotros tenemos más eficiencia en el transporte que en los Estados Unidos ¿a usted no le parece eso asombroso? eso lo hemos hecho nosotros los panameños así como tenemos el COVID ¿por qué se lo pongo en perspectiva? porque el debate en el mundo de hoy el debate en Inglaterra en Alemania en China en Europa en los Estados Unidos trata sobre el problema de la cadena de suministros y la falta de mercancía que va a haber están diciendo en los Estados Unidos usted va a tener que acostumbrar a ver las estanterías vacías yo no creo que lleguemos a tanto pero si hay un problema central que pone a Panamá donde a nosotros nos gustaría estar en el primer lugar del mundo eso lo hemos hecho entre todos esos años de desarrollo que hablaba el doctor Chapman aquí está uno de esos esfuerzos hemos sido consistentes igual que lo fuimos en turismo desde la época de la señora Pití hemos sido consistentes y hemos parado por la pandemia pero cuando nosotros somos consistentes en el desarrollo de algo lo hacemos bien yo les recomiendo esta semana apareció la revista GQ una de las revistas de hombres más importantes del mundo con un reportaje sobre Panamá y pues su gran capacidad para tener una oferta gastronómica de diversión de compras y bueno hasta que da orgullo ver a nuestro país en un sitial como este y fíjense en el marco de toda esta situación quiero aprovechar este segmento internacional para darle la bienvenida a nuestro país al presidente de Costa Rica que hoy estará llegando a nuestro país a las 9 de la mañana entiendo Carlos Alvarado un presidente que vive al lado de un país que es frontera con nosotros y con el que mantenemos estrechas relaciones y también al presidente de la República Dominicana que estará llegando a nosotros aquí a a Panamá en el día de hoy Luis Abinader estará con nosotros el presidente de la República Dominicana reuniéndose con el presidente de Panamá estrechando los lazos el Caribe y nuestros vecinos es una fuente importante a la que tenemos que atender el Caribe le falta de todo nosotros tenemos que hacer de Panamá un centro logístico donde se produzca aquí carga para transportar ese es el anhelo de todos los puertos de Panamá producir carga para nosotros desde aquí transportar al Caribe y al mundo ¿le parece? bien quiero ponerlo en perspectiva cuando usted vea las noticias estas de puertos piensen usted no piensen ellos claro piensen en que esas crisis si usted estudia la historia económica del país cada vez que ha habido guerra nosotros hemos tenido auge la segunda guerra mundial pasaron todos los tropos norteamericanos aquí cuando se fueron hubo depresión la guerra de Corea la guerra de Corea bien le dejo eso nada más vamos a ver algunas cosas que están ocurriendo en nuestro mundo fíjense hoy a 10 años del asesinato del líder libio Gaddafi un país petrolero un país que manejó Gaddafi de forma sui generis es que el libro verde yo no se usted ha ido a hablar de él ese es un libro que no decía nada era difícil entenderlo porque es que Libia no tenía un gobierno como usted lo entendía el ministro ahí mandaba Gaddafi y sus combos pero él tenía a todas las etnias que habitan en ese país le repartía la riqueza y él dijo si yo desaparezco van a tener un problema efectivamente después de la primavera árabe montaron una operación para matar a Gaddafi lo sacaron y lo mataron lo encontraron en un alcantarillado y lo asesinaron y pusieron las imágenes en el mundo vaya a ver a Libia hoy yo no estoy diciendo que Gaddafi era la gran cosa lo que estoy diciendo es que cuando usted aspira a hacer cosas y los países ahora se molestan por la migración es porque usted no ha hecho lo correcto en Siria bueno todas estas guerras de Siria y de Irak ¿qué produjo? migración ¿hacia dónde? hacia Europa ¿qué ha creado? problemas internos resurgimiento del nacionalismo ¿cuál es el problema de nosotros aquí con la migración? la falta de desarrollo del área de Centroamérica de Colombia en la guerra que Colombia siempre ha tenido como estrategia el interés de que nosotros nos involucremos en la guerra de ellos y siempre ha sido la función de los gobiernos panameños incluyendo el gobierno militar nosotros con Colombia no tenemos por qué estar en su guerra tenemos que estar apoyando la paz por eso cuando en los tratados de Río Oscar nosotros le dimos a la marina colombiana paso expedito por el canal de Panamá primero porque eso es un ejército en aquella época teníamos nosotros ejércitos ahora no tenemos ni ejército fíjense por qué las cosas una la tienen que mirar con carácter estratégico fíjense esto que le decía de Gaddafi y mire ahora lo que está pasando en la frontera con Colombia y Brasil ayer el presidente Iván Duque estuvo en Brasilia hablando con el presidente de Jair Bolsonaro y adivinen que hablaron de su gran interés por la Amazonia y Bolsonero decía mi querida Amazonia él mismo que firmó los permisos para las quemas a la extensión de siempre de soya y ganado él que está cuestionado estaban tratando de tener una política común frente a la próxima de la cumbre que se va a celebrar en Suiza en Suiza preste la atención pero quizás la noticia más importante de nuestra región que golpea duramente y que va a seguir siendo noticia todos estos días es lo que está pasando en Venezuela y con tres personajes interesantes el caso de Alex Zapp que Venezuela lo ha llevado a características de Martin ¿quién es este Alex Zapp? primero que él no es un ciudadano colombiano venezolano él nació en Colombia Barranquilla Barranquilla de origen libanés nacionalizado venezolano y fue parte de una estructura de acuerdo a las investigaciones que se han hecho en el sur de la Florida de una estructura de corrupción que lavó más de 350 millones por el sistema financiero de los Estados Unidos según el endaime y casado con una italiana cuyo nombre Camila Fabri una mujer muy hermosa era modelo era estudiante y modelo que ganaba 1800 euros y ella Camila fue fue investigada por lavado de dinero en 1999 en Roma ella compró un apartamento en esa calle la calle Condotti en Roma eso es la quinta esencia de la quinta esencia un apartamento que costaba 4.9 millones de euros pero una esposa por ahí como 5 millones y tanto de dólares ella fue investigada y vino a Caracas tiene un hijo de 4 y uno con este caballero imagínense los millones que manejaban ellos bueno este señor está ahora el primero de noviembre va a juicio él y las declaraciones de el pollo Carvajal ayer en España quien es el pollo Carvajal el jefe de la inteligencia de Chávez que manejaba todas las acciones clandestinas adentro y fuera de Venezuela ayer soltó cantó la marselleza en inglés en español en francés en ruso en chino en todo implicando a un montón de gobiernos desde Petro Lula si es cierto en el caso de esto él dijo que él directamente no sabía pero que él tenía referencias entonces tómalo con lo que quiero hablarles es el escándalo que ese hombre ha armado en España está prisionero en España y en Colombia en latizar la guerra entre Colombia y Venezuela y preste la atención porque eso nos va a afectar a nosotros esta radicalización además acusó a Petro uno de los candidatos más importantes ahora mismo en las elecciones de recibir dinero ilegal de Chávez y en este 24 está poniendo un discurso de este el encargado de ¿cómo se llama? se me dio el nombre en la que él dice que vino Petro llorando Venezuela pidiendo apoyo Cabello 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 Diosdado Cabello ese hombre que lo único sabe insultar a los demás cuando usted ve un hombre insultando y insultando nada más es porque no tiene argumento preste la atención a las declaraciones del pollo Carvajal preste la atención a las declaraciones que da allá en Estados Unidos porque Panamá está utilizando mencionado allí como banco o como flujo donde circuló este dinero mal habido y preste la atención a Claudia Díaz Guillén otra que está detenida y que ya se autorizó a España la extradición que ha traído todo esto una presión enorme sobre Maduro y su combo que rompieron las discusiones en México y han apretado el cinturón en Venezuela ahora están haciendo ejercicios militares de intimidatorios sin duda alguna para las elecciones del 21 pero ha hecho que el pueblo venezolano se esté enterando de cosas que asumía pero que ahora hay gente diciéndolo miren lo que está ocurriendo en este momento crítico súmele a eso que nosotros el 7 de noviembre mientras nosotros estamos en días patrio el día 7 elecciones en Nicaragua vaya que clase de elecciones que ya están ilegitimizadas en el mundo en la propia Nicaragua para hacer una marcha contra los nicaragüenses para hacer una marcha contra el señor presidente usted tiene que hacerla en Costa Rica yo lo conté no los nicaragüenses en Costa Rica son tantos que hacen una marcha de miles de personas contra Ortega Ortega fíjese en eso ahora súmele a todo esto lo que pasa lo que pasa en Ecuador la cantidad de asesinatos y el presidente de Ecuador Guillermo Lazo que ha perdido perdiendo en muy poco tiempo muy rápidamente desde el principio cometió los errores de romper su alianza y quedó solo sin la asamblea y él amenaza ahora con disolver el parlamento es la primera medida de el surgimiento de un líder autocrático porque el error lo cometió él de base él tenía un acuerdo incumiendo el partido de el perdedor de las elecciones con él y entonces ahora suelta el ejército y dice que él tiene que tener una forma de que si un policía mata a alguien ese policía tiene que tener un proceso expedito para no ser acusado yo creo que hay que proteger a los cuerpos de seguridad lo que no creo es que deben tener carta blanca ese es el problema porque esa carta blanca es para matar a otra gente que no son es más fácil matar a un ciudadano o que se oponga a lazos que matar a un narcotraficante porque ese está armado y probablemente mejor armado y el presidente Guillermo Lazo reconoce que ya Ecuador no es un tránsito de droga Ecuador es hoy un procesador de la droga se procesa en el Ecuador la droga ya se compra hoja y lo procesan Fernando en los laboratorios traen los ingredientes a ciencia y paciencia de quien de los militares claro entonces Ecuador necesita una política antidroga efectiva y la primera política es la destrucción de toda esa estructura de procesamiento porque toda esa droga ¿dónde viene? toda esa hoja de coca ¿dónde viene? ¿de Colombia? Colombia y una parte de Perú y se procesa allí y entonces se coloca en otros lugares y él ahora cree que los problemas y los indígenas han montado una concentración contra él mire cómo está nuestra América mire lo que está pasando en Haití recuerda que Haití para nosotros es un problema importante porque lo que pasa en Haití se repercute aquí ¿por qué? por los mirantes ayer la banda criminal de la Maguazo la que capturó a los 17 seminaristas estos norteamericanos 16 y creo que dos canadienses 15 y 12 pidió 17 millones de rescate un millón por capturado si conoce usted un poco la política de los Estados Unidos los Estados Unidos no negocian con terroristas y esto es un acto terrorista y pone evidencia la carencia de toda estructura de protección en ese hermano país mire la palabra que uso hermano país uno de los países que tiene una de las historias más brillantes de su independencia miren que ha generado que ha quedado y Haití súmele a eso la inexistencia de poderes el abandono en que está 11 millones de Haitianos que trabajan una parte en República Dominicana bueno el presidente está aquí hoy ellos ustedes le pueden preguntar sobre esta crisis haitiana y que vamos a hacer entonces aquí Haití Venezuela Colombia Nicaragua México con su reforma eléctrica que va a generar muchos problemas y ahora le termino con esta ayer Rusia anuncia una de las medidas nunca había querido tomar medidas de restricción frente al COVID pero como se los está comiendo vivo la nación que produjo vacunas ahora la población no se quiere vacunar porque no confía en la vacuna rusa estoy hablando de la rusa los rusos estoy hablando de los otros países del mundo ahora Putin ha determinado su gobierno que si usted es mayor de 60 años y no está vacunado a partir del 25 de octubre hasta el 25 de febrero cuatro meses usted tiene que estar encerrado eso solamente se puede hacer en una dictadura pero además de eso ha tomado medidas drásticas ahora porque el número de muertos diarios ya sobrepasa los 1029 1030 1040 van por arriba y como la gente no se vacuna solamente el 30% está vacunado una nación que produce vacunas pero el presidente Putin está más interesado en controlar el gas tiene armas atómicas estos que viven fascinados por las armas igual que el presidente de Corea del Norte su país está muriendo de hambre pero él está exhibiendo un potencial bélico que dista ya de la capacidad material real de Corea del Norte quiere decir que él está obteniendo recursos en forma ilegal porque la economía coreana no da para financiar eso está legal si usted mira este mundo entonces tiene que preguntarse por qué están tantos pasando tantos americanos por aquí por qué tantas presiones sobre Panamá nosotros lo sepa usted o no lo sepa somos un poder geopolítico de gran importancia si no no estuvieran los presidentes aquí si no no estuvieran todos los altos funcionarios del mundo viniendo por aquí recuerda que hace un par de años por aquí pasó hasta Xi Jinping y los Estados Unidos nos mandan frecuentemente sus altos funcionarios en resumen en la crisis general que hay en el mundo ah y le termino diciendo en Alemania ya hay acuerdos los liberales los verdes y los socialdemócratas se pusieron de acuerdo y están trabajando ya en lo que sería el nuevo gobierno Ángela Merkel se está despidiendo del mundo y el presidente del partido que perdió de la sociedad democrática de la social cristiano se excusó ante su gente y asumió él la responsabilidad de la derrota más catastrófica que ha tenido el partido después de tantos éxitos de la señora Merkel esa gran y extraordinaria dirigente alemana a la vuelta Fernando COVID ¿cómo estamos? mejoramos mejoramos una noticia importante los casos positivos están en 2,8% te acuerdas que ya estaban en 4 puntos algo el RT subió a puntos de 91 pero estamos en no importa que aplique el margen de error estamos por debajo de 1 ahora le hablo sobre eso también ya se decidió en la Corte Suprema de Justicia quienes son los nuevos las dos nuevas magistradas para tener nosotros cinco en enero mujeres por primera vez en la historia nacional creo que muy pocas veces en el mundo hay tantas magistradas en mayoría el presidente vetó ¿cuáles son las consecuencias de eso? y algunas otras noticias importantes me gustó el planteamiento del director de la calle de Seguro Social Enrique Lau al rendir cuentas cuentas lo que le decíamos nosotros aquí él informó en su rendición de cuentas que la ciudad hospitalaria que tenemos que terminar por los servicios que va a prestar se terminará costando más de mil millones de dólares ¿por qué? por 11 años de retraso todos los equipos valen probablemente 250-300% más solo los equipos comprados si no hagan la prueba para que ustedes vean la vuelta a eso y más en el plano nacional Fernando